Recordemos entonces que el Colegio Salesiano de Estudios Adolescentes informa a todos los estudiantes de los grados 3º, 5º y 9º que deben estar listos para que mañana estén en el colegio a las 6 y 45 de la mañana. Es con el objetivo de poder practicar las pruebas de saber 2012, una actividad que es direccionada por el gobierno nacional. 6 y 45 de la mañana la cita en Salesiano. La información la envía la coordinadora académica de ese plantel educativo, la licenciada María Saba Obregón. Los alumnos deben estar entonces en los grados 3º, 5º y 9º para que puedan practicar las pruebas de saber 2012 que ha generado una expectativa grande a nivel nacional. Por primera vez involucra a los alumnos de los grados 3º. Anteriormente eran grados más avanzados pero ahora se quiere hacer una medición de lo que ha sido el impacto conocido por cada uno de los alumnos que reciben la formación académica. De otra parte la empresa Gane Buenaventura informa que recibe más debida hasta el viernes para las personas interesadas en el cargo de supervisor de zona. Deben tener conocimientos en administración, igualmente office y sobre todo en manejo de ventas y de recurso humano. Los interesados deben llevar sus hojas de vida hasta este viernes en hora de oficina a la sede principal de Gane Buenaventura que está ubicada en la calle Videla. Hasta este viernes oportunidad para acceder a esta oportunidad de trabajo. Ustedes pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de la página de internet www.soydebuenaventura.com deben dar clic donde aparece el logotipo y el nombre de noticiero de Buenaventura para que le cuente a la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo que pueden saber todo lo que pasa en el mayor puerto del mar a través de la página de internet www.soydebuenaventura.com También queremos recordar que estamos ubicados para ustedes en el centro de la ciudad en una nueva dirección, calle Videla en los altos de la boutique escándalo, una cuadra más arriba donde funciona la discoteca Las Arcadas. Allí opera para todos ustedes el noticiero de Buenaventura. En la calle Videla, parte alta, al lado de la discoteca Las Arcadas, más arriba de las discotecas Las Arcadas. Noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos entonces a más informaciones del día en el noticiero de Buenaventura. Traderos impactos de machete acabaron con la vida de una persona en el río Naya, en la zona rural de Buenaventura. El caso de Sagres se registró el pasado lunes, pero solo hasta anoche, a eso de las 9 pm, llegó el cuerpo sin vida a Buenaventura. Según la esposa de la víctima, al parecer el caso de homicidio es un relacionado con el robo. El caso de Sagres ocurrió en el río Naya, cuando Juan Carlos Campos Aldaña fue atacado por tres delincuentes, los cuales con machete de mano le robaron algunas pertenencias y dieron efectivo, para luego causarle la muerte. La misma acción, un amigo de la víctima resultó herido, pero escapó de los malhechores. El hombre se había erradicado en el río Naya hace 18 años, dedicándose al oficio de agricultor. Hacía parte del consejo comunitario y el cabildo indígena de la zona. El cuerpo de la víctima fue traído en lancha hasta Buenaventura, donde llegó ayer a las 9 de la noche. Una vez le sea entregado el cuerpo, será llevado a Jamundí, su tierra natal, para darle sepultura. El oxiso era padre de cuatro hijos.